¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Colibbete Díaz dice a dormir todo el mundo! Ahí estaba cerrando la pinza en el segundo palo. Parecía que esa jugada no tendría peligro. La pelota se va al fondo. Apenas dos minutos de partidos Acapa dice presente Nuevamente el equipo de los gallos El cabezazo del gringo, la pelota que pica Nueve minutos de partido Atentos muchachos, viene el centro, balón al área Sale Javier Colli Trata justamente muy bien la pelota Acá viene Donald Darío Paz La tiene Donald Darío, la salva No ha salido ese balón Ya lo llega a presionar Steve Chacomba al centro Colli, Coraz Lobato la muestra Empieza a bailotear y se mete por el centro Dejaron para Lorenzana que le pega de derecha La pelota arriba Lobato que regresa para su compañero Están tratando de organizar el medio campo Balón arriba Largo de Ramírez, la deja pasar Aquí la tiene Monroy Monroy en el balón filtrado por esta zona Atención, ahí la tiene Díaz Dejó para López, queda el rebote Al área, ahí la está recibiendo Donald Darío Bailotea, Donald Darío No lo pueden detener, se entra la pelota desviada El Torito García es madrugado con falta Dice el árbitro Monroy que levanta la vista también El centro, el cabezazo que llega abajo Está para el segundo No cuenta, dice Julio Luna Atención, no hay gol Fuera de lugar Estaba en posición prohibida el gallo Tiro libre desde el fondo para Javier Colli Así es, así es Y si juegas con un equipo que de local es muy fuerte Acá viene el centro retrasado Me parece que llegaron a De visita Sí, entonces no fue tan efectivo de visita Atención, se viene el segundo para los gallos Estuque, ahí estaba Javier Colli Así lo compromete Globo de Artola La busca López Omar Aquí está el doble cabezazo en el área González Para tratar de salir con un marcador más abultado de este partido Va el centro retrasado Bagasguens con el servicio Ahora sí La saca la defensa La tiene Brian Menéndez Bailoteó el centro El segundo palo Puede ser buena Cabezazo Busca en el segundo Ahí está picando Piden una falta El árbitro dice que se levante Revienta la defensa García Franklin García Que avanza Balón largo Que busca Sánchez Casi la desvía Atención Pide gol a afición Desde la grada Ramírez levantará el servicio Toda juventud pinulteca se mete en su portería Va al servicio A las manos de Javier Colli Julio Luna dice que llegó el momento de guardar las ilusiones Los sueños se hicieron realidad esta noche para Zacapa Con una victoria reducida Que no los complace